Nos indican que volvemos al Palacio Presidencial de Miraflores. Y luego de participar en el abanderamiento de la acción de la selección de atletas que participará en los 23 Juegos Sordo Olímpicos de Turquía 2017, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa con su jornada de trabajo en esta oportunidad desde el Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Se prevé en esta importante jornada de trabajo que el mandatario nacional juramente, aparte de su equipo de gobierno, los nuevos ministros que han sido designados por el Ejecutivo Nacional que se incorporarán al tren ministerial. Recordemos que el jefe de Estado venezolano ha anunciado una nueva etapa de gobierno de calle. Bueno, continuamos la jornada de trabajo. Buenas tardes a toda Venezuela nuevamente. Muy emocionante, muy bonita la actividad que acabamos de tener al abanderamiento del equipo nacional de sordomudos, que van como parte de la selección nacional paralímpica, sordolímpico, correcto. Van a las competencias sordolímpicas de Turquía. Siempre estos actos son muy bonitos. Yo hago un gran esfuerzo por estar siempre cerca, cerca de nuestros atletas. Siempre cerca de nuestros atletas, sobre todo de los más humildes, de los que hacen todo por corazón, no por fama. De los que hacen las cosas por el corazón así latiente, batiente, como estos muchachos y muchachas. Que bueno, con alguna discapacidad auditiva, y así como toda la selección nacional paralímpica, es impresionante cómo superan algunas discapacidades y son capaces de remontar esa discapacidad y convertirse en atletas mundiales. Y nos han traído medallas de oro, medallas de plata, de bronce. Nos han traído la felicidad de verlos superar obstáculos y brillar en el mundo como la última selección paraolímpica de Río 2016. Y la recibimos aquí también. Ellos van saliendo a Turquía. Le he ratificado al ministro, compañero Pedro Infante, La Línea Estratégica, que arrancó desde la fundación del Ministerio del Deporte con Aristóbulo Isturis. ¿Te acuerdas, Aristóbulo? Antes era el Ministerio de Educación, Deporte, Cultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas etcétera tenía? Como cuatro, ¿verdad? Correcto. Y además tenía la educación superior, llamada así antes, la educación universitaria. ¿Verdad? Tenía la educación, digamos, inicial, primaria, secundaria. Tenía la educación universitaria. Tenía la cultura y deporte. Y el comandante Chávez comenzó el camino de especializar la atención. Ahí están los muchachos saludándonos. Vamos a dar un aplauso desde aquí. A nuestra selección nacional. Qué bello, ¿vale? Miren los ojos de esos muchachos y muchachas de 17, 18, 20 años. Esos están haciendo paz, no andan guarimbiando, no andan quemando, no andan dañando a nadie. Es paz, paz. Y lo que tienen es amor en la mirada, amor puro en la mirada, amor por la patria. No hacen las cosas por fama, no hacen por pasión patria, por el tricolor. Les duele la tierra venezolana. La aman. Y van con ese amor y esa pasión a ser patria. Bueno, el comandante Chávez lanzó líneas estratégicas que yo he continuado y hemos profundizado en estos años. Con guarimba o sin guarimba. Con ataque imperialista de Donald Trump o sin ataque imperialista. A Venezuela no la para nadie. Ahí está el deporte venezolano brillando, brillando lo más alto. Y la juventud de oro. La generación de oro brillando. Y dándonos el ejemplo, porque cuando uno ve esa juventud, nosotros que estamos jóvenes aún, ¿verdad? Jóvenes con canas. Es el nuevo concepto del adulto mayor. Nosotros que estamos jóvenes y que la sangre nos hierve de pasión patria, nos vemos obligados a responder, a no fallarle, a no quedarle mal a esa juventud. Podemos fallarle a la juventud más tierna, a la mejor generación, como dijo nuestro comandante Chávez, que jamás tuvo la república, ni tuvo esta tierra. La generación de oro. Así que es muy emocionante, muy bonito estar participando de este tipo de eventos. Allí se quedaron, mira. Palacio de Miraflores le pertenece a ellos, ¿vale? Allí están, tomándose fotos, miran para acá. Y tenemos esta jornada de trabajo. Jornada de trabajo porque estamos en el segundo día del lanzamiento del movimiento Somos Venezuela, por allá se escucha el rumor, el saludo. Mira, vuelve a pantalla. Los muchachos ya van despidiéndose. Estuvieron el Palacio de Miraflores recorriendo, conociéndolos. Hoy estamos en el segundo día de despliegue del movimiento Somos Venezuela, el carnet de la patria. Nah, guará, pues. Tenemos dos pases pendientes. También voy a proceder a juramentar a los nuevos ministros y ministras para que ustedes los conozcan, ministras y ministros que han asumido las carteras ministeriales de un grupo de compañeros que van rumbo a la constituyente. Así que no se despegue. Importantes anuncios. Seguimos avanzando. Tenemos algunos pases. No sé si ya tenemos la conexión. Ayer se inició el despliegue de lo que va a ser el más poderoso movimiento sociocultural. Que hayamos conocido en muchos años el movimiento Somos Venezuela, que es un movimiento para generar una dinámica de gobierno de calle, gobierno de las catacumbas, de solución y atención de los problemas de nuestro pueblo. Un movimiento dinámico que busca al pueblo y lo convierte en gobierno y le da el poder y además atiende para solucionar problemas colectivos de la comunidad y problemas individuales de los 14 millones 538 mil carnet de la patria que se inscribieron en estas jornadas maravillosas desde el 20 de enero hasta el 11 de junio. Mientras la oposición andaba en sus aventuras macabras, demoníacas, demenciales de hacer violencia, matar gente, quemar y quemar, nosotros nos dedicamos a construir el sistema de carnet de la patria y 14 millones 538 mil compatriotas dijeron presente carnet de la patria, presente y siempre consecuente. Una vez terminada la etapa de la patria, de incorporación al carnet de la patria, inmediatamente hemos activado el 15 de junio pasado, ayer jueves, el voluntariado, el movimiento sociocultural de voluntarios y voluntarias somos Venezuela, carnet de la patria somos Venezuela, la experiencia ayer como siempre esta jornada de visita casa por casa, gobierno de calle, como siempre ahora con el carnet de la patria es extraordinaria. A los urbanismos que llegaron, prácticamente todo el mundo tiene su carnet, compañeros, compañeras, todo el mundo con su carnet y la gente con una sonrisa de agradecimiento, de esperanza, revivida, renacida, porque sabe que empezamos a construir una nueva etapa de las misiones y grandes misiones que fundó y creó el comandante Hugo Chávez, una nueva etapa cada vez más elevada, cada vez más elevada, cada vez más elevada, de mayor eficiencia, cada vez de mayor expansión, de mayor cobertura para proteger al pueblo, una nueva etapa de incorporación de todas las misiones y grandes misiones para ir al centro de nuestra actividad, al centro del gobierno. ¿Y cuál es el centro nuestro? El ser humano. El ser humano. El ser humano. El pueblo, la comunidad. Colocar en el centro de las políticas gubernamentales al ser humano fue el objetivo del plan de la patria del programa nacional Simón Bolívar que lanzó nuestro comandante Chávez en el año 98, en la constituyente en el 99. Y al pasar de estos años, hoy podemos decir, en Venezuela se ha demostrado que sí se puede poner al ser humano en el centro. De todo, de todo, de la educación, del trabajo, de la salud, de la vivienda, de la recreación, de la cultura, del deporte. Para lograr el vivir viviendo. El vivir viviendo. El vivir viviendo. Recuerdan, ¿verdad? El concepto del vivir viviendo. El vivir viviendo en la experiencia venezolana de la revolución. La construcción es la primera etapa, la primera base para la construcción del socialismo nuestro. Aquí está el nuevo vicepresidente del socialismo territorial, el general de la patria Manuel Quevedo, que ha recibido la vicepresidencia de nuestro querido profesor Aristóbulo Isturis Almeida, que va rumbo a la constituyente, a Aristóbulo. Pero Aristóbulo, como buen trabajador que es, hasta el último segundo de entrega del ministerio, la vicepresidencia está aquí adelante, pues, el primero en la línea de batalla. Así que, el despliegue del movimiento Somos Venezuela ha arrancado con buen pie. Todos los ministros y ministras, camaradas, compañeros que se están incorporando, no tienen tiempo de estar sentándose en su oficina ninguno de los ministros y ministras. Será en la madrugada, que se sentará un rato, a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Pero el resto del día, de todos los días, es sobre la marcha. Pongan eso aquí en su corazón. Pongan eso aquí en su mente. Y anoten bien en su agenda diaria. Sobre la marcha, en la calle con la gente, construyendo con un plan, resolviendo junto al pueblo los asuntos. Y sobre todo, elevando la conciencia de nuestro pueblo. Un pueblo consciente, con valores, como el que tenemos, es capaz de enfrentar cualquier coyuntura que le toque. Cualquier coyuntura. Si no, veamos lo que hemos enfrentado nosotros, pues, en 18 años de revolución. O lo que hemos enfrentado en estos cuatro años. O lo que nos ha tocado enfrentar en estos primeros cinco meses, donde la derecha demencial y fascista se lanzó a destruir y autodestruirse. Si no, veamos, pues, el ejemplo de lo que hemos vivido y estamos viviendo. El movimiento Somos Venezuela. Tiene la gran misión de atender el carné de la patria, articular todas las misiones y grandes misiones, resolver y solucionar los problemas de nuestro pueblo, y crear una poderosa y elevada conciencia patria, revolucionaria y un poderoso compromiso de esos 14.538.000. Es grande, ¿verdad, el compromiso? ¿Es grande la meta? ¿Para qué estamos aquí, pues? ¿Para qué estamos aquí? Cuando digo es grande, le veo la cara al ministro de Vivienda. ¿Cuántas veces nos han dicho que no se puede? Ah, ministro, general. Y llamamos por un millón 600. Y dándole, 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 vamos a la meta que nos dejó el comandante Chávez. Tres millones de viviendas. Pero ya con la maquinaria viva y activa, tenemos que ir pensando en las metas de los próximos cuatro, cinco, seis años, que son varios miles, o digo, otros millones de viviendas a construir para nuestro pueblo. Cumplida la meta, como decíamos nosotros, muy jóvenes, cumplida la meta, seguimos la pelea. Así era la consigna, ¿no? Lograda la meta, seguimos avanzando. Así que el movimiento Somos Venezuela tiene que ir sobre la marcha. Con su Estado Mayor, el compañero Elías Agua, jefe nacional del movimiento Somos Venezuela y del sistema del carnet de la patria. Un hombre con una experiencia tremenda. Elías Agua. Allí todos los días, con esa experiencia, bueno, puesta al servicio. Elías Agua fue ministro de la presidencia de la República, Jojoto, pues, tendría 28, 30 años, ¿verdad? En el año 2000, 2001, en pleno periodo golpista, 2000, 2001, de nuestro comandante Chávez. Y luego, bueno, ha sido ministro de Agricultura, vicepresidente de la República, del comandante Hugo Chávez, canciller de la República, y ha sido un extraordinario líder y cuadro de la revolución bolivariana. Lo es. Por eso es el vicepresidente de las misiones socialistas, ministro de Educación y jefe nacional de este poderoso movimiento sociocultural. He conformado un secretariado también. Un secretariado muy importante y he designado secretaria ejecutiva de este movimiento Somos Venezuela a la compañera María Rosa. María Rosa Jiménez. Tú eres Guara, ese apellido. Jiménez, ¿no? Oriental. ¿De qué parte de Oriente? De Monagas, de la tierra de Juana la Avanzadora, el secretariado. El secretariado. Ahí también he designado a varios compañeros, parte del secretariado. En un secretariado, o sea, una dirección nacional, secretariado nacional, para conducir todo el proceso de construcción del movimiento Somos Venezuela, de atención y respuestas al pueblo, de solución de los problemas de la gente. Es un equipo, pues. Y le he dicho que vengan afiladitos todos. Afiladitos. Dedicados 24 horas del día a resolver. Afortunadamente, compañero Aristóbulo, compañero Adán Chávez Frías, que andan por aquí, afortunadamente, la revolución hoy tiene misiones y grandes misiones para atender todos los problemas que hayan que atender. Tenemos los recursos físicos, materiales, financieros. Tenemos la experiencia. Y además tenemos el compromiso, el amor, la capacidad para que la revolución, en este sistema de misiones, grandes misiones, a través del carnet de la patria, y en este poderoso movimiento popular, somos Venezuela, podamos ir a una etapa especial, nueva, superior, de atención del pueblo, para ir a curar las heridas creadas por la guerra económica, por las guarimbas, las heridas sociales están ahí, crudas, en los barrios, en las comunidades, y sólo la revolución las puede atender, y sólo la revolución las va a solucionar. Así de sencillo, pues, para quien les quede duda, sólo la revolución tiene esa capacidad para crecerse, crecerse, y crecerse. Así que este movimiento Somos Venezuela tiene una estructura nacional que debe ser replicada en las estructuras del Estado Mayor y el mando de todos los estados del país. Atención, gobernadores, Atención, compañero, compañera, Atención, equipos nacionales, y cada misión debe tomar su espíritu original, cada misión debe replantearse, compañeros, deben replantearse los temas del cumplimiento de sus funciones, y ir mucho más allá. Por ejemplo, la misión Robinson, la misión Robinson, ha hecho un récord, ¿verdad? 2 millones 400 mil alfabetizados, pero tenemos todavía un 3% de la población pendiente, y no podemos permitir que se vuelva a multiplicar el alfabetismo en sectores todavía en situación de pobreza extrema, miseria, que los hay, y eso inmediatamente vuelva a agarrar mal cuerpo. La misión Robinson tiene que tomar un nuevo espíritu, una nueva fuerza, irse a los campos, a los barrios, a las calles, nuevamente con mucha fuerza. La misión Rivas, la misión Sucre, que han sido misiones, que han cumplido una labor tremenda en la historia reciente de Venezuela para llevar la educación, la dignidad, el honor, los valores, a millones de venezolanos y venezolanas. Pero tienen que replantearse con fuerza todo su entramado, todo su trabajo, para poner algún ejemplo, pues, que para nosotros es muy importante, que es el tema educativo. Aquí tengo, fíjense ustedes, el jefe del movimiento, compañero Elías Agua, me dicen que ya tenemos listo el pase. Elías Agua está en Carúpano, Naguará, en Canchunchuviejo. Ya le vamos a dar el pase a Elías Agua, compañero, pendiente, secretaria ejecutiva, María Rosa Jiménez, compañera, jefe nacional del sistema de emisiones, jefe de la base de datos y tecnología, coronel Márquez Monsalve. Y el secretariado está compuesto por compañeros que deben coordinar y afinar sus agendas para actuar de manera unitaria y con mucha eficacia. El ministro de salud, Luis López, compañero, la ministra Blanca Ecao, de la mujer, el ministro de la juventud y deporte, Pedro Infante, la compañera Carmen Meléndez, el secretario general del Movimiento por la Paz y la Vida, Alexander Vargas, Mimú Vargas, el ministro, aquí te pusieron, Freddy Bernal, miren lo que pusieron aquí, Freddy Bernal, ministro de hábitat y vivienda, Manuel Quevedo, ministro de la agricultura urbana, parece hermano, ustedes dos, parece, ¿verdad? Es al revés, Manuel Quevedo, vivienda y ahora vicepresidente del socialismo territorial, Freddy Bernal, nuevo y flamante ministro de agricultura urbana y secretario general de los CLAP, el almirante Carlos José Vieira Cevedo, del cuerpo de inspectores, la jefa nacional de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Cerro, la compañera Maya Linarias, la compañera jefa nacional del frente Francisco de Miranda, doña Erika del Valle Faría Peña, aquí presente, el jefe de la misión de Cuba en Venezuela, Víctor Gaute, el almirante Remigio Ceballos, jefe del estado mayor del CEO de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el compañero Ernesto Villegas de comunicación e información, este es el equipo del secretariado, esto es muy importante que se conozca, y además en los estados se articulen directamente con el jefe Elías Agua, la secretaria ejecutiva y con el secretariado, para que la estructura sirva y se ponga al servicio del gran plan, que es llegar a los 14 millones, 538 mil carné de la patria, 14 millones, 538 mil esperanzas de un pueblo que espera, que lucha y que ama a nuestra patria, vamos a darle el pase al compañero Elías Agua, para que Elías nos haga una apreciación, un resumen de esta jornada de dos días, desde Carúpano, gobierno de calle, movimiento Somos Venezuela, que viva el carné de la patria, que viva Carúpano, adelante Carúpano. Compatriota, Compatriota, presidente Nicolás Maduro, aquí estamos, en Canchuchú, viejo, en Carúpano, y aquí lo que hay es un verdadero Carupanazo, de amor revolucionario, de firmeza revolucionaria, somos Venezuela desplegado, presidente, por todo el país, hoy, los vice, presidencia social y territorial, hemos tomado el estado Sucre, en el estado, en Cumaná, han estado, compañero, Aristóbulo Isturi, Blanca Ecao, el almirante Pinto Blanco, Gladys Requena, junto con un conjunto de jefes del sistema de misiones, y aquí, en Carúpano, cuando estamos con el gobernador Edwin Rojas, el ministro Rubén Rojas, el compañero Torrialba, ministro del trabajo, el ministro de obras públicas, Salazar Col, y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirantes, almirantes y generales que están aquí, compatriota, presidente, nos hemos desplegado por todos los corredores, Barrio Nuevo, Tricolor, por las comunas, hemos estado en las catacumbas verdaderamente hoy. Y sabe qué, presidente, por encima de los dolores, por encima de los problemas, encontramos la firmeza de un pueblo que ya quisieran algunos burócratas acomodados, traidores, tener la conciencia y la lealtad que tiene el pueblo humilde de Venezuela. El pueblo que no se quiebra, el pueblo que no se le doblan las paticas, sino que saca de su coraje histórico la fuerza para resistir, para avanzar, para luchar y construir las futuras victorias que le pertenecen a este pueblo venezolano. Hemos identificado, bueno, hemos entregado hoy más de 1300 tarjetas hogares de la patria identificadas a través del carnet de la patria, pensiones, hemos estado en zonas que requieren una transformación estructural de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para efectivamente dignificar la vida de nuestro pueblo, la gran misión vivienda Venezuela. La requerimos en esta zona que hemos estado y en otra zona. Ya le presentaremos los proyectos a través de la vicepresidencia territorial para la transformación integral del hábitat. Hemos llorado como reflexionamos en estos días, presidente. Hay mujeres que no esperan nada material, sino un compañero, una compañera revolucionaria que llega a su casa con la cual llorar porque tiene un problema de cualquier índole. Es bonito este trabajo hermoso en el más profundo espíritu chavista de levantar la esperanza de un pueblo como me dijo una mujer humilde. Elías, tú podrás ver así como está nuestro barrio, pero dile a Nicolás Maduro que aquí tenemos fe y esperanza en nuestro gobierno bolivariano y revolucionario. Y es la vivencia que estamos teniendo todos los ministros, las ministras, los jefes del sistema de misiones. Hemos encontrado, presidente, a una juventud hermosa del Frente Francisco de Miranda. Hemos encontrado a los liceístas de la Organización Bolivariana de Estudiantes, a la Milicia Nacional Bolivariana, a la Guardia del Pueblo. Puerta a puerta trabajando con nuestro pueblo. Hemos también reunido con distintos sectores como las personas con alguna discapacidad. Hemos estado, el ministro Hubertó, en la Universidad de Oriente, Núcleo Carupano, una asamblea de estudiantes, activando el movimiento estudiantil constituyentista. Y hoy, presidente, para darle la palabra nuevamente, podemos decir que el chavismo está en la calle y no lo para nadie. que la constituyente está en la calle y no la para nadie. Que su gobierno bolivariano y revolucionario está en la calle y no nos para nadie en este compromiso de amor con nuestro pueblo. ¡Adelante, presidente! ¡Somos Venezuela! ¡Somos Venezuela! Así es, un gran aplauso desde aquí a ese espíritu que expresa nuestro compañero Elías desde allá, desde Carupano. Bueno, si nos pueden dejar las imágenes para poder verlos y seguir saludando ahí en Canchunchú, Canchunchú, Florida, nuestro Luis Mariano Rivera, recuerdo eterno a Luis Mariano Rivera. Ahí está Edwin Rojas, gobernador al mando. Edwin, me dicen que en Cumaná ayer fue un hecho gigantesco el pueblo en marcha en apoyo a la constituyente. ¿Qué me puede contar el compañero Edwin Rojas de esa poderosa movilización ayer en Cumaná y del espíritu del pueblo sucrista, del pueblo sucrense, del pueblo del gran mariscal? ¡Adelante, Edwin! Bueno, Chávez vive mi presidente. Desde acá un abrazo amoroso de lealtad inclaudicable a usted y al proceso bolivariano. El día de ayer la ciudad de Cumaná fue testigo de una marcha con más de 20.000 personas que marcharon en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo anoche le escribí a usted reportándole y dándole novedades presidente porque bueno todo el partido socialista unido se movilizó los movimientos sociales y esa nueva plataforma Somos Venezuela. Ayer tomamos las calles de Cumaná desde el semáforo de Cascajal hasta la avenida Bermúdez y se plenó eso de un pueblo lleno de alegría lleno de esperanza y cada día siente mucho más fervor por el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente desplegado felices con este cuarto lugar que logró Sucre presidente en lo que fue el cumplimiento de la meta del carnet de la patria y bueno dispuestos y leales esté usted tranquilo y tenga fe usted presidente en el pueblo de Sucre que no le fallaremos aquí estaremos leales a usted de manera inclaudicable incondicional en cualquier momento en cualquier escenario y en cualquier dificultad cuente usted con nuestra lealtad y la de este pueblo que hoy el compañero Elías y el resto de los ministros han visto en unión cívico-militar nuestra fuerza armada presidente trabajamos como un solo equipo y bueno no me queda más que decirle que este pueblo está feliz de que usted nos haya mandado a todo el gabinete social a caminar calle a calle pateando charco casa a casa y dándole el mensaje suyo presidente porque en cada hogar que entramos el compañero Elías llevó el mensaje suyo así que presidente leales en Sucre desde Canchunchú adelante usted presidente Canchunchú florido y el canto hermoso del poeta Luis Mariano Rivera un saludo bueno sigan en asamblea entonces desde aquí le enviamos nuestro compromiso ya Elías preparando tengo ya listo el equipo ha funcionado muy bien y ya tengo en mis manos el plan especial llamado Chamba Juvenil el plan Chamba Juvenil que debe arrancar en la creación por lo menos de 100 mil empleos con la concepción de la misión saber y trabajo educación y trabajo trabajo y educación por lo menos 100 mil empleos arrancanditos pues como dice un amigo mío arrancanditos 100 mil empleos en el plan Chamba Juvenil empleos en el campo de los servicios de la construcción de la seguridad pública etcétera etcétera ya el compañero Pedro Infante me entregó el documento lo estoy revisando para que ahora en la noche cuando nos estemos reuniendo Elías revisemos bien el cronograma de los próximos 10 días del movimiento Somos Venezuela y elijamos el día exacto para activar el plan Chamba Juvenil le hago un llamado a toda la juventud que bueno está pendiente pues de un trabajo un empleo que se articule al movimiento Somos Venezuela que estén pendientes en su carnet de la patria nosotros sabemos en el carnet de la patria quien tiene la necesidad más acuciosa más sensible en todos los sentidos en todos los sentidos a los pensionados a las mujeres de hogares de la patria a las becas de los muchachos a las viviendas porque de ahora en adelante todas las viviendas se van a entregar a través del plan carnet de la patria Somos Venezuela todas las viviendas hasta la vivienda 3 millones 3 millones así que el carnet es el instrumento para llegar donde hay que llegar estamos sobre la marcha construyendo sobre la marcha construyendo y cuando se trata de construir es construir políticas respuestas soluciones movimiento conciencia un nuevo gobierno insistido tanto 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 tomando una de las orientaciones que nos dio el comandante Chávez en el 2012 nos agarraba Elías a mí cuando iban por ahí por las campañas en las calles y nos decía Nicolás la nueva etapa que viene tiene que ser un gobierno popular de calle bueno hemos aguantado una arremetida brutal ¿verdad? como diría el Guayú ayer ¿te acuerdas del Guayú? ustedes no escucharon el cuento del Guayú un sargento de la guardia que lo agarraron los guarimberos y me dice ajá ¿qué te pasó a ti? y me agarraron como 10 guarimberos comandante en jefe me dice sí ¿qué te pasó? bueno me agarraron entre todos pero cuéntame ¿qué pasó? bueno me dieron la coñiza del siglo y me dio mucha risa y él también se rió y después me explicó el método que utilizó para quitarse a 10 de encima y salir bueno bien librado de Paraguachón el muchacho la coñiza del siglo me dieron así me han dado a mí también la coñiza del siglo el imperialismo y la oligarquía la coñiza del siglo mira aquí estoy mira mira toca aquí para que vea más duro que nunca junto al pueblo y ahora con el movimiento somos Venezuela más duro que nunca compadre nosotros los indios tenemos nuestros métodos ¿verdad Aloha? nosotros yo soy el indio maduro brazo duro indio combatiente guerrero de Guaycaipuro todo rima protegido por Guaycaipuro el indio brazo duro Nicolás Maduro ese soy yo entonces es muy importante todo el sistema que estamos construyendo y tomar un espíritu nuevo renovador de renacimiento de la idea original del espíritu original muy importante y cada misión debe replantearse sus metas y ver en grande tener una visión chavista que es una visión chavista en grande aquí hay varios compañeros que trabajaron cerca de Chávez Elías está por allá Freddy Aristóbulo bueno bueno Erika Adán ni se diga no solo que trabajó Adán vivió desde su nacimiento al lado de nuestro comandante Chávez una guará diría uno y todavía no le sale una cana a mí se me está llenando mira el cabello aquí me corté el cabello hoy y mira el poco de cana que me salió por aquí cana de juventud acumulada mira 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 camarógrafo es exacto preciso mira bueno la almirante en jefa conoció a nuestro comandante desde que estudiaba en la academia gloriosa academia de la armada bolivariana y desde que se graduó y Aristóbulo lo dije humildemente pues este que está aquí sentado Nicolás Maduro y sabemos que Chávez no nos aceptaba lo que él llamaba el minimalismo el minimalismo es hacer menos de lo mínimo porque hay gente que se complace en hacer lo mínimo y listo ya trabajé es lo mínimo y una revolución se trata de hacer siempre lo máximo porque estamos pagando una deuda social económica política humana de 500 años de explotación de miseria de abandono y no es poca cosa 500 años uno lo puede decir y después se lo olvida son 500 años de miseria y de opresión que dejan como heridas permanentes en el cuerpo social el cuerpo político en la conformación de la sociedad y cuando hay situaciones como las que hemos vivido resurgen los fenómenos que hemos superado de la necesidad del dolor de la pobreza porque están como latentes allí y nuestra misión es superar de manera irreversible la miseria la pobreza la necesidad y construir una sociedad armónica de iguales de prosperidad estable sustentable Venezuela lo tiene todo para eso todo lo tenemos todo 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 estamos alineando nos golpean duro para que no terminemos de alinear la fuerza económica la fuerza social con la fuerza política y moral de una patria que lo tiene todo para crecer para consolidarse por eso nos bombardean nos golpean a cosa a nuestra patria para que no terminemos de llegar al punto irreversible de la independencia nacional de la justicia de la igualdad del socialismo bolivariano esa es la verdad esa es la verdad por eso el movimiento Somos Venezuela debe activar compañeros todas las misiones todas las 24 misiones y grandes misiones con un nuevo espíritu y plantearme a mí a través del equipo del secretariado que más hay que hacer escuchen bien y qué nuevo hay que hacer se los pongo de otra forma qué más se debe hacer con lo que tenemos y qué nuevo podemos ensayar para que cada misión y gran misión llegue de verdad se consolide se siembre como un movimiento porque es un movimiento sociocultural porque es un movimiento social porque se ha demostrado que las misiones y grandes misiones deben romper con el asistencialismo que es una concesión populista burguesa de la política el asistencialismo ¿saben qué es el asistencialismo? el populismo no las misiones tienen que ir a liberar al ser humano a través de la educación la cultura la vivienda el hábitat las condiciones materiales y espirituales de vida liberar al ser humano liberar al pueblo como colectivo liberarlo liberarlo empoderarlo llaman empoderarlo darle el poder social económico político espiritual moral cultural al pueblo el poder a esa mujer humilde que abrazó y lloró con Elías que nos contaba ahorita en Carúpan a estos testimonios de mujeres y hombres humildes que tengo aquí aquí que me pasaban ahora en distintos lugares del país aquí en el estado Cogede en el estado Falcón en Ciudad Zamora Parroquia Cuba Estado Miranda en Caciquetuna aquí están que dijeron estas mujeres humildes que dijo el joven que dijo el hombre cuando llegaron a su casa cuando llegaron a la cancha cuando lo tocaron y sacaron su carnet de la patria orgulloso porque el carnet de la patria es una identidad de la Venezuela posible de la Venezuela futura de la esperanza renovada entonces esto es muy importante por eso es muy importante estas jornadas que nosotros hacemos de puertas abiertas y que nuestro pueblo las vea jornadas de reflexión acción jornadas permanentes tenemos que romper con el populismo asistencialista en que cayeron muchas misiones tenemos que reconocer el error y tenemos que reconocer que también muchas misiones cayeron como en una ¿cómo se llama esto? ¿eh? una rutina una inercia que las consumió y las echó para atrás y tenemos que reconocer que algunas misiones cayeron en manos de la burocracia y la corrupción con gestores un gestor aquí y un gestor allá entonces el movimiento Somos Venezuela y carnet de la patria es para romper con los vicios con las cosas mal hechas y con el espíritu constituyente que nos está moviendo y que nos tiene encendido el alma con el espíritu constituyente que va a llevar este país hacia un estadio superior de paz y desarrollo asumir una nueva etapa con el movimiento Somos Venezuela Somos Venezuela ahí estamos viendo imágenes de las gordadas que hubo hoy está una compañera hablando ¿quién es esa compañera que habla como bailando? de la gorra azul ¿no verán como baila? como que estaba escuchando la canción de la constituyente esa canción está volando ¿vale? está viralizada todos los días aparece un nuevo video de la canción de la constituyente ¿verdad? ahí está esta jornada mira excelente esto fue la jornada inicial cuando arrancamos el carnet de la patria ¿qué dijo la oposición cuando arrancamos el 20 de enero? que nadie se inscribe en el carnet de la patria duraron cuatro semanas metiéndole miedo a la gente mentira y después algunos voceros de la oposición al segundo mes dijeron ahora todo el mundo inscribirse en el carnet de la patria cuando vieron que era una avalancha de fe de esperanza renovada de confianza no podemos fallar esa confianza tenemos que ir al encuentro de esa esperanza a veces una esperanza adolorida ¿verdad? y con la fuerza y la experiencia que tenemos hacer una revolución de las misiones y grandes misiones a través del carnet de la patria ha llegado la hora Venezuela que guarimbi que guarimba nadie ha podido con nosotros ahora vamos con el movimiento Somos Venezuela más nada ¿qué nos tiene por ahí? vamos a poner estos videitos para compartirlo con ustedes y luego viralizarlos a través de las redes sociales adelante video Somos Venezuela estoy demasiado molesta contigo y precisamente quedamos al cine y me dejaba embarcada chale mami lo que pasa es que tenía mucho trabajo y después también tenía que afistarme todo esto lo hago para ti vamos a votar oh, eh, oh, eh, oh la constituyente va oh, eh, oh, eh, oh pero escuela quiere más oh, eh, oh, eh, oh la constituyente va bueno, pusieron otro video vale de dos muchachos dos jóvenes, ¿no? que andaban por ahí peleando y cuando le sonó la música se dejaron de peleas para eso es la constituyente para dejarnos de estar peleando entre los venezolanos para unirnos y ir con una sola bandera la única bandera que tenemos que tener es somos Venezuela abramos los brazos somos Venezuela es para incluirlos a todos a todos y a todas somos Venezuela para incluirlos a todos y todas al derecho y al revés como quiera el que sabe leer lee como quiera decía por allá el benemérito ¿no? al derecho y al revés cuando llegamos nosotros a un barrio a un urbanismo a una comunidad donde llegamos la gente saca su carnet y nosotros lo que hacemos es abrazar a todo el pueblo y las soluciones son para todos las respuestas son para todos Venezuela necesita paz unión para resolver nuestros problemas ¿verdad? bueno me dicen que tenemos ya el próximo pase vamos a ver videíto estaba sabroso vale vamos a viralizarlo por favor vamos a guindarlo en las cuentas escalona fíjense ustedes algunos datos importantes que me da la secretaria ejecutiva del movimiento María Rosa Jiménez se desplegaron 1.217 brigadas de voluntarios muchachos del movimiento Robert Serra del frente Miranda de los colectivos sociales de una mujer de la juventud etcétera están incorporados en el día de hoy 10.900 brigadistas nuestra meta es llegar a tener activado más de 66.000 brigadistas voluntarios diarios con su uniforme su carnet vamos sobre la marcha perfeccionando compañera María Rosa Elías Agua compañeros del secretariado tenemos que tener un día en que tengamos los 66.000 o más brigadistas en la calle barrio adentro en las catacumbas comunidad adentro se han visitado bueno varios miles de familias urbanismos las bases de misiones socialistas saludo las bases de misiones socialistas hace tiempo que no hablábamos de ellas que hacen su trabajo todos los días a los consultores populares de barrio adentro desde aquí saludo a barrio adentro médicas médicos a los comités de salud así que estamos mira sobre la marcha llevando adelante la labor humanitaria humanista socialista más grande que las misiones y grandes misiones hayan hecho en conjunto nunca antes jamás vámonos vámonos entonces al oriente del país otra vez allá están en puerto la cruz en la base de misiones gigante de américa en colinas de valle verde por allá tenemos a la compañera mercedes sánchez no que es secretaria de misiones y grandes misiones en el estado anzuategui me dicen mercedes por allá la estoy viendo en la pantalla y está acompañada de un grupo de mujeres y de compatriotas en la base de misiones socialistas en el inicio del despliegue del movimiento somos venezuela adelante mercedes buenas tardes comandante presidente nos encontramos desde aquí desde la base de misiones el gigante de américa hoy bueno desplegado como usted nos orientó todo el estado todo el movimiento somos venezuela y bueno hombres mujeres cargado muchos voluntarios mucha gente voluntaria ha salido a apoyarnos y todos los hogares pues abiertos a la atención de la verificación del carnet de la patria y bueno ha sido un despliegue bueno orientado con mucha actitud lleno de mucha energía revolucionaria llena de mucho amor patrio nos encontramos bueno abrazando a nuestro pueblo cual tarea usted nos enviar a este comandante presidente está activado toda la fuerza revolucionaria toda la fuerza patriótica bueno atendiendo todas las necesidades que arrojó el carnet de la patria y bueno yo quisiera comandante presidente que bueno fuera una de esas compañeras que hoy le tocamos la puerta y nos abrió bueno muy dichosa contenta que le expresara a usted lo que ha significado para ella esa visita esa casa a casa que nos encontramos desplegados desde el día de ayer todo el movimiento somos venezuela desde aquí del estado Anzuategui la compañera entonces dejo con usted a la compañera Nelly Cedeño muy buenas tardes querido presidente aquí estamos desde Puerto la Cruz estado Anzuategui su pueblo señor presidente acá ratificando certificando de esta movilización del movimiento somos venezuela como comunidad dando fe que hoy amaneció colinas de valle verde en Puerto la Cruz estado Anzuategui totalmente poblada de la gente de una mujer frente a Francisco de Miranda milicia Fuerza Armada Nacional Bolivariana la comuna CLP VCH todos todos señor presidente estamos movilizados acá como beneficiaria del carnet de la patria dándole gracias a usted por esta iniciativa de este movimiento donde están ratificando todos los datos que dimos nuestra carnetización acá todo el día de hoy ha sido este movimiento señor presidente aquí estamos su pueblo restiado con usted patria o muerte señor presidente restiado totalmente un pueblo de lucha un pueblo de lucha pero por la paz un pueblo de paz con usted señor presidente bueno comandante ya escuchó a una mujer venezolana de esas bueno de siempre activa y bueno cargada de mucha esperanza como bueno fue todo lo que conseguimos hoy y bueno estamos seguros que todo el sistema de misiones como usted lo indicara hace momentos bueno también atendiendo no solamente haciendo la visita sino dando respuestas oportunas como fue su orientación que lo indicara le voy a también voy a también quiero que escuche también a uno de los compañeros que está al frente de una de las brigadas y que ha estado atendiendo bueno allí siguiendo sus orientaciones palmo a palmo y escuchando a nuestro pueblo buenas tardes señor presidente mi nombre es Luis Rosal soy uno de los coordinadores de las brigadas somos Venezuela y aquí estamos desplegando el día de hoy en colinas de Valle Verde dándole respuesta inmediata al pueblo como usted lo encomendó el día domingo aquí está el pueblo en la calle aquí estamos todas las organizaciones dándole atención al pueblo de Venezuela a los más necesitados atendiendo y verificando la información del carnet de la patria para darle respuesta a todo el pueblo de Venezuela aquí nos encontramos nosotros señor presidente rodillas en pie en pie dándole respuesta a todo el pueblo de Venezuela y cuente usted con esta juventud de oro que está restada con usted estamos dispuestos a sacar adelante la patria y aquí estamos presentes nosotros desde el estado de Suátegui cumpliendo con una de las tareas encomendadas por usted aquí estamos nosotros dispuestos a salir a la batalla como usted lo recomendó comandante presidente desde aquí de Anzuategui un saludo que viva Chávez carajo que viva Chávez y Anzuategui presente comandante con la constituyente bueno comandante aquí está pues su tropa como usted lo ordenara también llevando un mensaje de amor de esperanza y un mensaje de constituyente un pueblo que construye paz y que está dispuesto además a defenderla desde sus misiones desde sus colectivos que construyen y cada día se esfuerzan por tener una patria bonita una patria buena la patria que nos dejó el comandante Chávez constituyente Anzategui defende bueno mucha energía energía triunfadora energía de lucha que tiene nuestro pueblo ahí está ese pueblo para quien no lo ve para quien quiere invisibilizarlo a los medios de la burguesía y a los partidos de la burguesía y de la oligarquía y de la derecha fascista apátrida ahí está un pueblo movilizado todos los días trabajando todos los días construyendo todos los días atendiendo todos los asuntos que hay que atender la mayor garantía de paz que tiene Venezuela ustedes saben cuál es el pueblo revolucionario el pueblo bolivariano el pueblo chavista de Venezuela es la garantía de que en este país hay paz y va a haber paz es la mayor garantía de paz inclusive de la región de toda la región suramericana del Caribe hoy vimos un lamentable pronunciamiento de el presidente de los Estados Unidos Donald Trump contra el pueblo de Cuba el pueblo de Venezuela y América Latina un discurso de agresión de amenaza un discurso que echa atrás 40 años de evolución de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que es decir América Latina el Caribe y Estados Unidos discurso pedante arrogante donde él muestra su desprecio a la historia de nuestro pueblo su ignorancia su desconocimiento a la historia de nuestro pueblo y además lleno de amenazas de lugares comunes de retórica derrotada no puede ser que en pleno siglo XXI Donald Trump diga que va a mantener y va a recrudecer el bloqueo contra el pueblo de Cuba eso lo rechazamos desde Venezuela lo rechazamos desde el ALBA lo rechazamos y estoy seguro que la conciencia mundial rechaza las amenazas de Donald Trump contra el pueblo de Cuba estoy seguro de eso debe expresarse muy pronto la conciencia de los pueblos en solidaridad con Cuba Cuba no está sola ni estará sola jamás tendrá siempre el amor la compañía y la solidaridad de los pueblos y gobierno del continente y del mundo o es que nadie le ha informado al presidente Donald Trump que por 22 años consecutivos Cuba ha recibido el apoyo del 98 99% de los votos de la organización de Naciones Unidas en la plenaria rechazando el bloqueo la persecución económica financiera criminal que el imperialismo impuesto durante 58 años contra el pueblo de Cuba para que venga en un acto verdaderamente increíble pues era como ver unos dinosaurios como haber puesto una cámara del tiempo y haber regresado 40 años a la guerra fría a los lugares comunes a las amenazas volvió a amenazar que pronto pronto muy pronto ellos van a tomar Cuba y van a derrocar al gobierno de Cuba creo haber escuchado desde 1959 lo mismo desde Eisenhower Lyndon Johnson Kennedy Nixon Ford Reagan Bush 1 padre Bush 2 hijo 58 años diciendo que pronto muy pronto llegan a La Habana a recolonizar a Cuba es una ofensa al pueblo noble de Cuba a los pueblos de América Latina yo le he dicho a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela compañera Delcy Rodríguez que bueno inmediatamente busquemos el pronunciamiento de los más importantes organismos del mundo el movimiento de países no alineados la CELAC el ALBA Petrocaribe porque Cuba no está sola los pueblos y gobiernos del mundo estamos con Cuba y rechazamos las declaraciones de Donald Trump sobre nuestra hermana Cuba todo esto forma parte de la llegada de los extremistas al poder de los Estados Unidos todo esto forma parte de eso nosotros no salimos ¿cómo es que llaman? no salimos ilesos de la arremetida y agresión de Trump unas expresiones que tuvo seguramente ustedes están trabajando todo el día y no escucharon nada sobre el discurso de Donald Trump pero unas expresiones que tuvo acusó al gobierno de los Castro dijo así de dotar de armas a Corea del Norte y crear caos en Venezuela ¿en qué mundo está Donald Trump? ¿en qué mundo anda? ¿a qué intereses está sirviendo Donald Trump? ¿por qué pretende desestabilizar completamente por donde él pasa y dejar heridas de desestabilización de guerra no fue Donald Trump el que ofreció dedicarse a los asuntos internos de Estados Unidos a los problemas de desempleo grave de pobreza de miseria de desindustrialización que vive Estados Unidos y no meterse en los asuntos del mundo ni llevar más guerras al mundo no lo dijo en su campaña electoral no fue Donald Trump que dijo que no se iba a meter en políticas intervencionistas de cambio de régimen inclusive dijo como sucedió en Irak y en Libia sus discursos los dijo en la campaña electoral colocando a Irak y Libia como dos ejemplos nefastos de intervencionismo y cambio de régimen que llevó al caos al terrorismo a la destrucción y a la muerte a esas importantes regiones del Mediterráneo y del Medio Oriente árabe yo llamo a la conciencia de los movimientos populares los movimientos sociales los intelectuales los pensadores la gente honesta humanista demócrata revolucionaria del mundo Venezuela ha aguantado una agresión en estos primeros meses del inicio del gobierno de los extremistas en Estados Unidos la hemos derrotado la tenemos contenida y la vamos a derrotar completamente y ahora Donald Trump anuncia que empieza un nuevo ciclo de agresión contra Cuba no no podemos permitirlo yo llamo a la unión a la movilización de la conciencia de los pueblos y movimientos populares de América Latina y el Caribe en solidaridad con Cuba la de la dignidad con el presidente Raúl Castro y con la revolución cubana fundada por el comandante Fidel Castro Cuba no está sola aquí estamos hermanos en Martín y en Bolívar en Fidel y en Chávez seguiremos nuestro recorrer nuestro transitar juntos y unidos tenemos que estar más unidos que nunca más unidos que nunca compañeros bueno les digo movimiento somos Venezuela hay un video este sí explicativo del movimiento somos Venezuela porque se les tocaron el botón que no era y salió esta cuña de la constituyente que anda corriente por las redes sociales vamos a ver este movimiento este video por favor adelante nos quejamos porque el mundo el país la ciudad está mal pero ¿cuánto estamos haciendo para cambiar lo que nos afecta? la solidaridad es la clave para comenzar ser voluntarios es hacer un poco más fácil la vida de quienes lo necesitan simplemente con un poco de esfuerzo por eso miles de personas nos sumamos a la tarea de visitar comunidades casa por casa para canalizar los requerimientos y propuestas de familias vulnerables en todo el país más de 200 mil voluntarios vamos a escuchar y abrazar al pueblo del 15 de junio al 15 de julio la oportunidad de servir a otros es única a Venezuela la hacemos todos Movimiento Somos Venezuela tú puedes ser parte más nada pues Somos Venezuela la próxima semana vamos a estar abriendo mecanismos para que se incorporen movimientos sociales congresos de la patria colectivos y voluntarios al gran voluntariado del movimiento Somos Venezuela vamos a abrir por lo menos unos 20 30 mil voluntarios nuevos que entren en fase de preparación porque necesitamos la mayor cantidad sobre todo de jóvenes que se incorporen a esta jornada del movimiento Somos Venezuela del carnet de la patria para ir atendiendo resolviendo es un método de gobierno nuevo que es muy exigente para nosotros y para el país en general tenemos los recursos tenemos la experiencia tenemos el poder en este momento estamos transmitiendo por redes sociales un saludo a todos los que nos ven a través de twitter instagram periscope facebook live estamos full sintonía a través de las redes sociales a lo largo y ancho de Venezuela y más allá de nuestra tierra a lo largo y ancho de este planeta pues gente que nos ve desde la china desde francia desde cuba desde los estados unidos nos ven desde todos lados bueno compañero tenemos mañana sábado atención VCH y CLP mañana sábado en todos los estados del país hay reuniones de preparación de la maquinaria electoral de las unidades de batalla Bolívar Chávez VCH y de los círculos de lucha popular CLP todos los estados del país están convocados en centros de trabajo y reunión los líderes las lideresas los jefes de la VCH y CLP yo personalmente voy a participar junto a toda la dirección nacional todo lo está coordinando directamente el compañero primer vicepresidente del PSUV Diosdado Mazo Rondón Diosdado Cabello Mazo Rondón para que esta convocatoria porque nosotros nos estamos preparando muy pero muy en serio para las dos jornadas electorales que vienen la primera de todas la campaña electoral y las elecciones de constituyente el 30 de julio llueva truene o relampague la constituyente y va 30 de julio domingo cita del pueblo la cita de toda la patria yo voy a votar con mi carnet con mi carnet voy a votar porque vamos a tener un sistema para chequear nosotros los miembros del sistema de carnet de la patria chequear en la puerta de los centros de votación con nuestro cubo R bueno la hora en que uno vota en el ejercicio de los derechos políticos ¿verdad? voy a votar el 30 de julio con mi carnet claro adentro en la mesa tengo que llevar mi cédula pero voy a ir orgulloso con mi carnet corazón carnet corazón corazón carnet de la patria y nos estamos preparando muy pero muy serio porque el consejo nacional electoral ha convocado elecciones para el 10 de diciembre de gobernadores y gobernadoras las primeras elecciones son de carácter ciudadano social comunal obrero son las elecciones que no están regidas por los partidos políticos la del 30 de julio sino que la campaña y todo está regida impulsada por los grupos sociales por los movimientos sociales por el liderazgo de base claro no niega la participación al contrario incorpora los partidos pero quien lleva la batuta es el liderazgo social candidatos y candidatas que por miles recogieron su firma se inscribieron a nivel territorial de todos los municipios y a nivel sectorial pero la campaña de gobernadores y gobernadoras si es una campaña electoral donde los partidos políticos los movimientos políticos deben desde ya prepararse para tener candidatos y candidatas que asuman que asuman el liderazgo y la jefatura de las gobernaciones de gobernaciones ayer el CNE le puso fecha a la inscripción de los candidatos y candidatas 8 9 10 11 y 12 de agosto es la fecha fijada en el cronograma electoral para la inscripción de las candidaturas a gobernadores y gobernadoras por parte del CNE cosa buena pues Venezuela tiene el récord mundial de elecciones este año llegamos a la elección número 22 en 18 años y el próximo año tenemos las elecciones de alcaldía y de presidencia de la república así que tenemos que prepararnos mañana atención 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 a todos los jefes y jefas de UVCH si aún usted no lo han convocado póngase en comunicación con los coordinadores de organización y electoral del partido socialista unido de venezuela en todos los estados porque mañana vamos a tener una jornada bella de motivación organización y preparación para la victoria del 30 de julio y preparación para la victoria del 10 de diciembre si la oposición se quiere retirar de los espacios institucionales y mantenerse al margen por allá en el extremismo de derecha allá ellos nosotros si vamos a elecciones y si vamos a presentar candidaturas el próximo 8 al 12 de agosto a prepararse pero hay que prepararse renovar maquinaria renovar liderazgo renovar propuestas ¿verdad? conformar mejores equipos ¿verdad? y además en una dinámica democrática que vaya levantando y creciendo la fuerza de nuestro pueblo bueno camarada estamos ya en esta jornada yo quisiera que el compañero Pedro Infante me hiciera algunas puntualizaciones algunas ideas antes de proceder a juramentar a los nuevos ministros y ministras del gabinete ejecutivo que sustituyen a los compañeros que van rumbo a la constituyente Pedro por favor buenas tardes presidente todo el pueblo de Venezuela en efecto hace dos días usted presidente nos daba una instrucción cuando ponía en funcionamiento la secretaría técnica del movimiento somos venezuela carne de la patria donde estamos incorporados por la juventud venezolana la misión joven de la patria Robert Serra con Mayer Linaria el compañero Alexander Mimou Varga del movimiento por la paz y la vida y mi persona por el ministerio de la juventud y el deporte y ese mismo día cumpliendo sus instrucciones empezamos a construir lo que es el plan de atención a la juventud como parte de las necesidades identificadas en todo este despliegue del carnet de la patria y bueno decirle que también hoy se reunió todo el estado mayor de la juventud presidente que usted hace más de un mes y medio reunió y discutimos todo este plan toda esta dinámica y trabajamos sobre cuatro grandes líneas en primer lugar presidente hemos hablado que arranca el próximo lunes el plan de la juventud se lanza el rescate de la paz todo un tema de movimiento político aspiramos a ir a las 24 defensorías en todo el territorio nacional para llevar un documento y expresarnos como juventud por el tema de la utilización de niños de adolescentes de jóvenes en el terrorismo en la guarimba acompañarlo en ese combate que es justo y necesario en segundo lugar toda la construcción del debate para la construcción del capítulo de la juventud en este proceso de asamblea nacional constituyente ejes temáticos propuestas en tercer lugar la incorporación de todas las fuerzas juveniles al movimiento somos venezuela carnet de la patria que de ahí se desprende presidente las orientaciones que usted nos daba las políticas de gestión para atender las necesidades que se han identificado en todo el tema del carnet de la patria en primer lugar chamba juvenil usted nos planteaba un plan agresivo de generación de empleo para la juventud venezolana 20 mil jóvenes serán incorporados a lo que tiene que ver con la guardia nacional bolivariana 20 mil jóvenes a las filas también de la policía nacional bolivariana felicitamos desde acá reconocemos el esfuerzo de nuestra juventud que defiende los derechos del pueblo venezolano después está muchos de estos jóvenes se incorporarán al plan de la misión barrio adentro deportivo promotores deportivos movimientos recreadores el tema de los servicios construcción trabajadores sociales ecologistas para el trabajo de la reforestación mantenimiento urbano entre otros esto presidente también digamos en articulación con la misión saber y trabajo y con la con el INSE para todo lo que tiene que ver con la capacitación en oficio la segunda línea de gestión para la juventud presidente en coordinación con el ministro perejabá y con todo el equipo del banco bicentenario lo que tiene que ver con la creación del banco joven banco que va a acompañar también toda la intención del desarrollo productivo de la juventud venezolana y que nos ha propuesto una meta para estos meses de junio y julio de 50 mil proyectos y ante que termine el año 2017 200 mil proyectos financiados a la juventud venezolana y en tercer lugar presidente lo que tiene que ver con el deporte la cultura y la recreación vamos con el plan de masificación deportiva usted lo denominaba revolución popular deportiva a los barrios a las comunidades a las bases de misiones los nuevos urbanismos todo esto por supuesto con la revitalización de la misión barrio adentro deportivo en cultura con el fortalecimiento del movimiento corazón urbano que hemos estado trabajando con la compañera robex zapoleo con el viceministro mimou vargas y en recreación el lanzamiento del plan vacacional comunitario que arranca la última quincena del mes de julio y todo el mes de agosto presidente con más de 22 mil recreadores a nivel nacional y ese plan que nos orientaba aquel pequeño que estuvo en el poliedro con nosotros el día domingo de los plazas y parques de paz que también va a ser una de las líneas de trabajo orientada por usted para los niños digamos el estado mayor y todas las organizaciones juveniles del país nos vamos a sumar para que bueno sea una fecha una jornada de trabajo en estos próximos 45 días dos meses presidente de victoria de la juventud venezolana así es renovando todo relanzando todo y logrando lo que tiene que ser el renacimiento del bolivaranismo del espíritu profundo de la revolución bolivariana fundada por nuestro comandante Chávez para eso vamos a la constituyente a la constituyente vamos a constitucionalizar a proteger y a garantizar por siempre todas las misiones todas las grandes misiones todos los derechos del pueblo uno de los centros vitales de la constituyente uno de los centros vitales constitucionalizar los derechos de los trabajadores las trabajadoras las misiones educativas de vivienda culturales de salud todas las misiones y grandes misiones todas constitucionalizarla para que nadie nunca pueda privatizarla disminuirla desaparecerla para que queden parte del cuerpo de la estructura de vida de la sociedad venezolana del estado de las leyes venezolanas mira la batalla que dimos hace un año cuando el vendepatria de julio borges quería desaparecer eliminar la gran misión vivienda venezuela con una ley que hicieron unos bufetes de multimillonarios por ahí por el este de caracas la batalla que tuvimos que dar con el pueblo en la calle con los ministros nuestros en la calle y la ganamos pero eso no puede más nunca suceder en la historia de venezuela la gran misión vivienda de venezuela y todos sus derechos y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor va a quedar constitucionalizada garantizada así debe ser la constituyente igualmente aprovecho para invitar para el próximo domingo yo he estado empeñado en el tema de la paz ¿verdad? de la comisión de verdad justicia paz reconciliación y esa comisión que existe que es presidida por la canciller va a entregar su trabajo a la constituyente y la constituyente va a nombrar una comisión de muy alto nivel de mucho poder mucho poder institucional político legal constitucional de máximo poder pudiéramos decir para adelantar procesos de verdad que se sepa la verdad de todos estos ataques fascistas de todas las muertes se sepa la verdad toda toda raíz una comisión de verdad que busque justicia a través de la verdad y que a través de la verdad y la justicia se busque la paz los procesos de reconciliación de perdón de reencuentro de reencuentro que Venezuela necesita y que vamos a lograr vamos a lograr los compatriotas hay una película bien interesante porque a veces uno ve una película ve una cosa y es más gráfico puede ser que haya gente en Venezuela que no entienda de qué se trata esto todavía en Sudáfrica hubo un proceso de verdad justicia y paz crudo trascendental conmovedor sobre todo porque tuvieron que develar los crímenes de 100 años del sistema capitalista del apartheid 100 años de apartheid y tuvieron que develar todos los crímenes una cosa tremenda y hay una película muy famosa se llama Mi País ¿no es? My Country en inglés My Country yo quiero que ustedes vean pues porque la vamos a pasar por venezolanas de televisión es larga si no fuera tan larga de repente la pasamos en cadena para que todo el mundo vea para que vean en la experiencia sudafricana entre otras experiencias muy importantes en el mundo como Sudáfrica consiguió el camino de la reconciliación del perdón de la paz que los ha llevado a construir una nueva Sudáfrica la Sudáfrica de Mandela el revolucionario el socialista el solidario de siempre vamos a ver este video adelante la periodista Langston viaja a Sudáfrica para cubrir los crímenes del apartheid en busca de la verdad y la reconciliación mientras algunos piden perdón otros reclaman justicia es posible curar las profundas heridas del apartheid por medio de la reconciliación este domingo a las 9 de la noche In My Country por venezolana de televisión están todos y todas invitadas pues el domingo ¿verdad? con unas cotufas sentarse junto a la familia y y ver esta esta maravilla de película que registra deja de manera maravillosa el registro de lo que fue el proceso de la comisión de la verdad la justicia y la paz en otros lugares del mundo ha sucedido cosas parecidas a esta claro en Sudáfrica fueron 100 años de apartheid ¿qué es apartheid? un sistema de discriminación nazi que apartaba de la sociedad a las personas por su raza su color de piel a los africanos negros de Sudáfrica que eran el 80% de la población y apenas un 20% y una minoría elitesca muy represiva y asesina de ese 20% durante 100 años impuso un régimen de digamos de guetos de barrios apartados de falta de derechos civiles políticos no tenían derecho a votar persecución represión y ver cómo con la sabiduría ancestral del pueblo sudafricano crearon un método Venezuela el asunto no ha sido tan grave pero yo creo que el método nos ayuda es parte de la solución el método de una comisión de verdad solo a través de la verdad y el reconocimiento mutuo llegaremos a aplicar la justicia y solo a través de la justicia llegaremos a la paz y la paz se llama reencontrarnos reconciliación tardón abrazarnos ir juntos así de sencillo así lo quiero así lo creo y así lo vamos a lograr bueno buena jornada de hoy viernes vamos a proceder a juramentar a este grupo de compañeros y compañeras con su permiso me voy a con el permiso quiero agradecer profundamente a mis hermanos y hermanas compañeros erica farías peña jesús farías aristóbulis turis adán chávez aló a nuñas a mervyn maldonado y a iris varela por la consagración como ministros y ministras por su dedicación a tiempo completo por todo el amor por toda la valentía y por todo el patriotismo y pido para ello el reconocimiento el cariño el aplauso de nuestro pueblo todos han sido postulados por distintas regiones del país como futuros constituyentes constituyentistas del pueblo a llevar la experiencia el amor y bueno he tenido que ya pensar para designar un grupo de compañeros compañeras que asuman esa responsabilidad por eso he designado a el compañero Freddy Bernal secretario general de los CLAC como nuevo ministro de agricultura urbana igualmente he designado a el compañero Miguel Ángel Pérez Abad con toda su experiencia económica toda su capacidad financiera como nuevo ministro del poder popular para el comercio exterior y la inversión internacional internacional muy importante ahí ya Jesús Faría ha hecho un camino muy importante el tema de las exportaciones de la economía productiva exportadora economía productiva exportadora todo el tema de la generación de riquezas en divisas para fortalecer los ingresos en divisas del país también también he designado a la compañera Kira Andrade como nueva ministra del poder popular para las comunas y movimientos sociales una líder una lideresa de la juventud comunera de la juventud del frente Francisco de Miranda compañera y también he designado a la profesora universitaria rectora de la universidad Simón Rodríguez Ana Alejandrina Reyes Paez nueva ministra de cultura mujer sensible mujer de letra de trabajo igualmente he designado como nueva ministra del poder popular para los pueblos indígenas a la compañera Yamilet Mirabal Calderón que viene a asumir las riendas que entrega la compañera Aloha Núñez Aloha se va a la batalla Aloha no te nombré ahorita o si correcto igualmente para asumir las riendas del ministerio del deporte y la juventud ya saben ustedes he designado al compañero Pedro Infante ministro de juventud deporte y presidente del instituto nacional de deporte y también para sustituir a la insustituible Iris Varela un reto tremendo Iris ha hecho una revolución penitenciaria poco difundida y poco conocida en Venezuela y en el mundo una revolución para mantener el ritmo del trabajo he designado a la doctora Mireles Contreras Moreno como nueva ministra del poder popular para los servicios penitenciarios no me llore por favor las caras y llanto que pone es dura pero cuenta con todo el apoyo del equipo de gobierno y Iris Varela como constituyente estoy seguro va a seguir allí acompañándote a tu lado dando pasos de la revolución penitenciaria bueno compañeros Freddy Bernal Miguel Pérez Abad Manuel Quevedo nuevo vicepresidente del socialismo territorial Kira Andrade Ana Alejandrina Reyes Yamilet Mirabal Calderón Pedro Infante y Mirelas Contreras juran ustedes asumir el máximo compromiso de honestidad de trabajo de disciplina de amor con nuestro pueblo llevando adelante el proyecto nacional Simón Bolívar el plan de la patria legado de nuestro comandante Chávez con el espíritu original de los libertadores y asumiendo el más alto compromiso con el concepto del gobierno de calle del movimiento Somos Venezuela del sistema del carnet de la patria juran ustedes dedicarse a tiempo completo a servir a nuestra patria a nuestro pueblo y apoyar todos los esfuerzos para la paz y la constituyente ¿lo juran ustedes? Sí, sí no lo hago muy bien camarada si así lo fuere como lo va a ser que Dios y la patria y nuestro pueblo se los premien quedan ustedes investidos por autoridad de la constitución como presidente de la república con los cargos de ministros y ministras del poder popular adelante al trabajo a la lucha a la batalla con nuestro grito de guerra hasta la victoria siempre somos Venezuela gracias Venezuela buen fin de semana que Dios bendiga nuestra patria bien ha sido parte de la jornada de trabajo del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en este acto de juramentación de su nuevo tren ministerial equipo de gobierno que se suma a una nueva etapa de gobierno de calle con esta información nosotros devolvemos el pase a los estudios adelante en una jornada de trabajo en el palacio de Miraflores el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro catalogó de exitoso el segundo día de despliegue del movimiento Somos Venezuela aprovechamos